hola buenos días día 25 vamos a ver cómo están los peques y a darles de comer ya mira 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 el gazapito como está como está mamando como se le acerca ha ido directo hay que ver cómo le gusta aunque hay que darles poquito pero la verdad que esto así en forma de premio les encanta y también le damos un poquito de tomate vamos a ponerles más eno siempre tienen que tener eno siempre tienen que tener es importante que tengan siempre a su libre disposición tanto para la madre como para los gazapos bueno en general para todos los conejos pero más importante si cabe ahora en esta etapa aquí le ponemos recuerden el heno de alfalpa ya empiezan a comer y vamos a echarles también vaya está pidiendo ya su ración de pienso vamos a echarle también un poquito del heno este que tengo aquí d diente de león para que también varíen para que tengan una mezcla y que puedan coger también estas hierbas de diente de león recuerden que estas también son ideales para los pequeñitos y aquí le ponemos también aquí estaba deseándolo estaba deseándolo mira cómo cogen también esto mira mira cómo se lo come en el tambor también le ponemos el pienso la verdad que no hay nada más no hay nada que les guste más como el pienso a estos dos y vamos a espercir un poquito más de pienso porque la madre acapara mucho se lo come volando hay que echarles bastante pienso que tengan a libre disposición los peques también es importante para las etapas de crecimiento ahora los bebés necesitan mucho pienso y la madre también recuerden que en la etapa de gestación y lactancia el pienso es un alimento también muy importante para la madre así que en hoy pienso a libre disposición y lo dejamos ya por hoy si les ha gustado denle like importantísimo suscríbanse al canal si quieren seguir todos mis vídeos y toquen la campanita si quieren recibir notificaciones y ser los primeros en ver el vídeo recuerdo también el grupo de facebook viviendo con conejos estamos creciendo les invito a unirse y miras cómo se come este comida cómo come este el diente de león que bonita imagen para despedirnos y cómo se limpian mira mira es que estas imágenes hay que tenerlas y cómo se echan y les dejo con estas preciosas imágenes y 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